Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Cueva y fíjense lo que les voy a preguntar. ¿Qué es mejor? ¿El libro o la película? ¿El libro o la serie? Piénsenlo bien, porque las apariencias engañan. Por nada del mundo se vayan a perder este debate presencial que voy a tener con el gran Paco Ignacio Taibo II el jueves 1 de septiembre a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos en el marco de la gran venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. ¡Se va a poner intenso! Vamos a intercambiar ideas, vamos a intercambiar opiniones, pero sobre todo nos vamos a divertir. ¡Ahí nos vemos!